La tarjeta de débitos Prus o Sprus Money es otra tarjeta de débito. La ofrece MetaBank en asociación con HR Block. No hay cuota mensual ni cuota de inscripción. La cuota de inscripción sería ridícula, especialmente porque puedes obtener un bono de inscripción con ChanBank o CurrentBank. Consulta mis enlaces de referencia en la descripción. La tarjeta de débitos Prus ofrece reembolsos en efectivo en tiendas minoristas seleccionadas. El reembolso en efectivo de las compras que califiquen se depositará en tu cuenta de ahorro Sprus. Las características útiles de la tarjeta de débito Sprus incluyen retiros gratuitos en cajeros automáticos en todos los cajeros automáticos. Luego, puedes depositar efectivo en las tiendas minoristas participantes. Sprus te permite tener cobertura de sobregiró de hasta 20 pesos sin cargo por sobregiró. Para tener esta característica, necesitas un depósito directo de 200 pesos por mes. También tendrás que liquidar el sobregiró dentro de los 30 días. El depósito directo también te ofrece una característica llamada día de pago anticipado, donde recibes dinero hasta dos días antes que en los grandes bancos. Por lo general, el depósito anticipado se realiza un día antes. En mi opinión, Sprus no tiene suficientes beneficios como para justificar su apertura. Sprus t castle 1. Bíblas las personas no sea una LA I demandaicaria de pago Comuneraico de pago de Florida. En mi opinión, Sprus no tiene suficientes beneficios como para Ad acceptable anticipado.